Francia prolonga la detención preventiva del fundador de Telegram, Pavel Durov. Así lo determinaron el domingo las autoridades judiciales francesas un día después de que arrestaran en un aeropuerto de París al multimillonario franco-ruso de 39 años por no tomar acciones para impedir el uso de la plataforma con fines criminales. La agencia francesa de prevención de la violencia contra los menores, OFMIN, había emitido una orden de arresto contra Durov como parte de una investigación preliminar sobre varios delitos, incluyendo fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo. En un comunicado, Telegram declaró que su director ejecutivo no tiene nada que esconder y que la plataforma cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Telegram se posicionó como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. Sin embargo, la plataforma permite grupos de hasta 200.000 miembros, lo que provocó acusaciones de que facilita la propagación viral de información falsa y de contenidos neonazis, pedófilos, conspiranoicos y terroristas. Al tener su sede en Emiratos Árabes Unidos, Telegram se protegió de las leyes de moderación, en un contexto de presión por parte de los países occidentales a las grandes plataformas para que retiren contenidos ilegales. Rusia le exigió a Francia que dé las razones de la detención de Durov y exigieron que le protejan sus derechos. Por su parte, el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, pidió la libertad de Durov en su cuenta oficial con varios hashtags. El director ejecutivo de Telegram podría ser puesto en libertad o presentado ante el juez de instrucción encargada de la investigación judicial con vistas a una posible acusación.